¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches PINOLERA! Aquí estamos pues en el último vídeo que andaremos grabando desde la ciudad de Nandaime espero que la esté disfrutando de este vídeo, ya saben por qué somos el canal PINOLERO 505 activen la campanita para que le den todas las notificaciones y no se pierda pues ningún contenido que estaremos publicando por medio de esta plataforma la verdad que afuera está haciendo demasiado calor, está muy muy caliente el sol le recomiendo pues si va a salir que se proteja pues echa en su cremita para protegerse los rayos solares y beber bastante agua para hidratarse aquí pues andamos recorriendo Nandaime, ubicada en el departamento de Granada este es el cuarto vídeo y último que andaremos grabando aquí en Nandaime a nivel de Granada a nivel de Granada a nivel en el tercer video donde vimos aquí lo que es el centro en Andaymen, estuvimos caminando haciendo alguna toma aquí en el en el parque central y en la plaza cívica y en la plaza bueno mi gente ya saben de compartir los videos con sus familiares con sus amistades para que la comunidad pinolera siga creciendo cada día más y más cada día seamos más pinoleros en esta página en esta red social bueno en la particular a mi Andaymen me gusta me encanta pero lo que sí es que aquí no hay alcantarillado de aguas negras entonces por eso se mira un poco desagradable ver pues ahí en la calle agua corriendo agua entonces eso se mira un poquito desagradable pero en los demás sí me gusta Andaymen en un momento continuamos con nuestro cuarto y último video de la ciudad de Andaymen bueno el teléfono se me había apagado porque se me había recalentado entonces tuve que esperar que se me fuera un poco para continuar con este último video que andamos aquí en Andaymen estamos grabando espero que les haya gustado esta serie mi gente que se grabó aquí en Andaymen vamos a manejar un poco de espacio para que se vayan apreciando un poco de este municipio ya prácticamente ya ya no sé ya al momento que estamos grabando este video son las 11.51 y no Andamos conociendo cada rincón de Nandaime Bueno, todas estas calles son nuevas, parece que son nuevas Estos barrios son nuevos Miren, todo este poste quedó en el medio de la calle Ya tienen que quitar para evitar cualquier accidente Porque en la noche ya se quita un poco la visibilidad Normalmente llegamos buscando la salida Miren, todo este poste quedó en la calle Hay bastante comercio aquí en Nandaime mi gente Hay bastante comercio Lo único negativo son las aguas que circulan en estas ciudades Que son aquí en invierno Parecen ríos las calles Por lo que no se cuentan con el alcantarillado No, 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 no No, 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 no Tal vez aquí mandan el gobierno central Tal vez manda aquí un proyecto de alcantarillado Y de mejorar su calle Pues de aquí en Nandaime Porque de en particular a mí en Nandaime me gustó Aquí está el restaurante La Casona Bueno, despedida en esta semana Si Dios quiere Y nos preste la vida Realizaremos un en vivo Nuestro segundo envío Nuestro segundo envío que realizaremos 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 ¿Qué pasa? Bueno mi gente, ahora si ya estamos despidiéndonos de esta serie, realizamos estos cuatro videos aquí en la ciudad de Nandaime, espero que te haya sido de su agrado mi gente, que lo hayan disfrutado, el motivo de esta serie fue para las personas de este lugar que andan fuera de Nicaragua y quieren conocer, quieren saber cómo está su municipio, su ciudad, entonces aquí nos venimos a la ciudad de Nandaime a conocer, a recorrer sus calles, realizamos cuatro videos aquí en Nandaime, espero que haya sido de su agrado, nos vemos pues mi gente es pinolera en la siguiente serie, ya saben pues que somos el canal Pinolero 505 y lo espero en la siguiente serie.